¿Puedo comprar un vehículo en la calle de una persona en particular que me está vendiendo el vehículo con documentos de dealer? Hola amigos, nosotros somos ACO Global, una agencia que ayuda en servicios relacionados a motores y vehículos y taxis en Glenborn y Merlin. Visite nuestra página web acoglobal.com y suscríbase para mantenerse informado y déle un like si le gusta este video. Ahora sí, pasemos a la respuesta. Buena pregunta, la respuesta es no. Es importante tener mucho cuidado con este tipo de situaciones ya que actualmente se está produciendo un aumento en los casos de fraude relacionados con este tema. Es importante recordar que los dealers no autorizan a las personas particulares a vender vehículos y muchos de estos vehículos pueden tener problemas serios en su documentación e incluso ser robados. Más que todo hemos visto que estos estafadores utilizan las redes sociales como Facebook para anunciar la venta de estos vehículos bajo esta modalidad. Queremos enfatizar que no debes confiar en estas personas y te pedimos que compartas este video para que otras personas de pronto no caigan en este tipo de robos. Lo ideal es que si estás comprando un vehículo de una persona particular, te asegures de verificar la licencia de la persona y revisar que el título esté a nombre del vendedor. Es decir, que el título y la licencia tengan el mismo nombre. Si es posible, toma una foto de la licencia del vendedor y guarda su información de contacto, ya que en algunos casos puede ser necesario contactar al dueño nuevamente para resolver cualquier tipo de problema relacionado con la venta. Recuerda, siempre ten precaución y evita caer en estafas. Si lamentablemente fuiste una víctima de este tipo de robos, no dudes en llamarnos al 301-310-2414 o al 301-323-8407. Estaremos muy atentos a tu llamada y con mucho gusto vamos a intentar ayudarte. Bueno amigos, muchas gracias por haber llegado al final de este video. Recuerda que si tienes más preguntas, déjalas en los comentarios en la parte de abajo o no dudes en llamarnos. También danos un like y comparte este video que esto nos ayuda enormemente a seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.